Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Desafortunadamente, Britney Spears vuelve a hacer noticia. El motivo, bueno, la corte decidió negarle una vez más su libertad y ella ha hecho una fuerte declaración al respecto. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Britney Spears tiene miedo a su padre y asegura que no volverá a cantar mientras esté bajo su control. Así como lo escuchas, y es que como todos recordarán en el mes de septiembre supimos que el famoso movimiento Liberen a Britney Spears no se trataba de ningún engaño. La cantante realmente ha estado viviendo una vida de restricciones y de control como ningún otro adulto de más de 30 años ha vivido en la historia. Ahora Britney ha dejado en claro que ya no puede seguir soportando esta situación, por lo tanto ha advertido que se retirará de la vida artística de seguir bajo el control de su padre. La decisión de la cantante de Oops, I Didn't Again se produce después de haber perdido un juicio para que su padre fuera destituido como su tutor el día de ayer por la tarde. Britney, quien no estuvo presente en la audiencia, también hizo un movimiento significativo con respecto a su carrera y a sus actuaciones futuras. La cantante, que como todos sabemos ha estado en pausa laboral indefinida desde el 2019, dijo que no volverá a presentarse en un escenario ni volverá a cantar hasta que su padre ya no se encuentre a cargo de su vida. Al respecto, el abogado que representa a Britney comentó, mi cliente me ha informado que le tiene miedo a su padre, no volverá a actuar si su padre está a cargo de su carrera. Por su parte, el representante de Jamie Spears, padre de Britney Spears, calificó la afirmación del abogado como totalmente falsa y además argumentó que están utilizando los rumores que han surgido en las redes sociales a su favor, asegurando que Jamie no debería ser suspendido de su cargo, ya que gracias a él, Britney no solo ha salido de su deuda, sino incluso ha alcanzado una fortuna de 60 millones de dólares. Sin embargo, la madre de Britney Spears, Lynn Spears, apoya la decisión de su hija y asegura que su padre no es la mejor opción para ser su tutor. Por último, el abogado de Britney dejó en claro que ella se encuentra bien de sus facultades mentales y que lo único que pide es que al menos merece saber qué hace su padre en su nombre, cómo utiliza su dinero y qué es lo que planea, lo que supuestamente jamás le comunica. De hecho, según esta persona, Britney y su padre no hablan mucho. Y es que para aquellos que se hayan perdido todo este escándalo, resulta que el padre de Britney ha sido su tutor legal desde el año 2008, momento en el que ella estaba pasando por luchas mentales y personales que no la convertían en la persona más confiable para tomar buenas decisiones, por lo que se sintió que esta medida era la más adecuada. Sin embargo, la tutela generalmente se utiliza para proteger ancianos, enfermos y personas discapacitadas mentalmente, y Britney no lo es. Se supone que la medida tan solo era para su protección e iba a ser temporalmente. Sin embargo, ahora, 12 años después, la situación no ha cambiado y la princesa del pop está desesperada por recuperar el control de su vida. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que este es el adiós definitivo de Britney Spears de los escenarios? Me encantaría saberlo. Por el momento, esto es todo. Pero espera, antes de irnos, te invito a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis. Aquí encontrarás contenido sumamente genial, datos alucinantes y noticias de última hora. Recuerda, Tu Cosmópolis, en la descripción de este video te dejo el link para que vayas a verlo. No te arrepentirás. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.